En aquellos tiempos de mi juventud se escuchaba en las calles eso que le decía a ti ¡Sonidos! ¡La chamba, la chamba, la chamba! ¡La chamba, la chamba! ¡La chamba, la 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 chamba! ¡La chamba, la chamba! ¡La chamba, la chamba, la chamba! ¡La chamba, la chamba! ¡La chamba, la chamba! ¡La chamba, la chamba! ¡La chamba, la chamba!